Buenas, hola que tal, vamos a hacer el nuevo vídeo para youtube desde la casa vale esto es un ejercicio de manifestación con el ventilador sí y básicamente el vídeo va de que ya tenemos la casa porque ese es el paso al ejercicio de sentir como que ya lo tienes así que vamos a hacer un ejercicio en directo de que ya tienes la casa vale ya tenemos la casa y vamos a sentir vamos a poner esta casa como ejemplo que podría ser cualquier otra pero esta está bastante chula no es una forma de sentimiento de madera está guay es cálida cabe el equipo de streaming ahí incluso la música y todo entonces vamos a imaginarnos que ya hemos conseguido la casa vale y podemos que podría ser pues porque como esta casa no es demasiado cara vale pues te lo puedes permitir vale y lo único sería el terreno pero vamos a imaginarnos que el terreno lo dona una persona que lo tiene ahí medio tirado que no lo quiere para nada y paga es muy poco de alquiler vale y vamos a imaginarnos que el canal de youtube pues se hace grande no y da beneficios vale es una historia válida vale sería un ejercicio de daydreaming de manifestación que es como funciona esto y vamos a imaginarnos que ya tenemos la casa vale digamos que te lo tienes que creer tú vale tiene que ser una historia válida creíble para que luego el colectivo humano pues también se lo crea no y ya vivimos en la casa que quiere decir pues que ya no vives con personas abusivas no te vuelven a humillar como antes no lo han hecho y todo el rollo si eres una persona independiente vale y bueno alrededor pues si hay unos vecinos pero están bastante lejos con lo cual no hay molestia ninguna y ya está tienes una vida feliz en paz desde ahí nos dedicamos ya en el presente pues hacer vídeos de youtube porque nos mola bastante y bueno pues si este vídeo es de inspiración para alguien pues dale un like y comparte porque así es como funciona esto un ejercicio de manifestación donde tú sientes que ya lo tienes entonces cuando tú empiezas a sentir que ya lo tienes el universo empieza a reflejar tu entorno el entorno empieza a reflejar poco a poco esa nueva vibración funciona así no hay que desesperarse y siempre hay que ir chequeando pues si hay algún miedo de sobra o algún cortafuegos o alguna historia que hace que eso no se manifieste son pasos es de poco a vale lo queremos compartir aquí en el canal de youtube y hemos sido una agencia de visor y tal pero esta casa es mejor verdad así que nada dale like a este vídeo si te ha molado una persona puede ver si en el fondo se lo cree no si hay una resistencia de pensar que no es posible o que no es así porque ese no es posible es el firewall vale y ya no depende de nadie si los co-creadores no cooperan pues elegir otros co-creadores vale si lo hemos dicho a cierta persona dice uy me alegro es mentira no se alegra pero bueno a pesar de eso lo puedes conseguir vale así que nada es un vídeo corto vale no se sabe si hay interés en esto no pero funciona así vale funciona así de ejercicio de manifestación luego esto como se da en la vida real como dice la gente pues puede ser diferente vale puede que la casa no sea exactamente igual vale puede que sea en otro sitio puede que sea a través de otras personas pero si tú ya te vas sintiendo así vale pues eso luego se refleja en la vida real vale es como funciona el daydreaming de tener una energía que se siente así no entonces luego se manifiesta en la vida real y sí que luego hay que soltar digamos la imagen no por lo suelta la imagen de esta casa no y te quedas con la emoción te quedas con el sentimiento y luego eso se manifiesta vale entonces realmente funciona así no hay que convencer a nadie y los criticones que hay algunos pues ya los hemos bloqueado vale los incrédulos pues tampoco no te juntes con esa gente hablamos en general a quien pueda escuchar esto y co-creadores que estén más o menos en la misma página y si no están en la misma página pues son como enemigos hay mucha gente que no quiere que lo consigas sería como un vecino envidioso que no quiere que tengas una casa a veces pasa vale hay que ser realista como nos dicen así que nada esta es la casa es bonita verdad ya no nos quejaremos tanto como decía alguien porque al vivir en la nueva casa ahí ya tú tienes el poder tienen la llave y tú decides quién entra y quién no entra a tu casa que para eso es muy recomendable tener una casa propia sea de alquiler que es como si fuese tuya mientras estás pagando o una casa ya comprada como es esta que hemos comprado también gracias a los patrocinadores de este canal que soy vosotros y bueno si es una fantasía la imaginación pero funciona así no y también podría ser patricos patrocinadores de empresas que puede ser nunca se sabe no entonces no es tan difícil vale si quitamos fuera de la ecuación el dinero puede incluso pasar que esto pasa que una empresa de esta lo vea y ostia este tío es bueno comunicando tal vamos a regalarle una casa y nos hace publicidad a cambio podría ser no o sea que funciona así realmente la casa es muy bonita muy acogedora y personalmente quizá lo prefiero actualmente a un armato esté ahí que es muy pesado y vale mucho más entonces si recomendamos la casa de momento estamos viviendo aquí en esta casa vale no sé cuánto duraremos porque los streamers youtubers pues vivimos así vivimos muchas veces de casa en casa y así es vale si te ha gustado este vídeo o hay alguna pregunta lo puedes hacer en los comentarios que para eso están estos canales y el ventilador bueno ya se irá al calor del todo y ya no se escuchará pero el que le interese lo escuchará pues nada me gustaría conectar más con las personas pero esto es a través de los comentarios si digo un incidente mejor no lo digo pero bueno cosas que pasan vamos a poner el vídeo así a ver si hay interés en este vídeo pequeño que es mejor a veces lo sencillo que ya vemos que la gente escucha lo pequeño vale así que esto es un ejercicio que puede copiar cualquier persona de imaginarse que algo tiene ya no sea sea la novia sea el trabajo sea la casa sea lo que sea lo que sea lo imaginas lo sientes y luego sueltas esa imagen vale y con esa energía vas en tu día a día y van pasando cosas no hace falta que sean ya vale no hace falta que sea ahora mismo o sea puede haber un tiempo porque a veces requiere un tiempo para que eso se manifieste no pero ya tienes la energía eso sí y poco a poco se va manifestando esto realmente funciona yo no sé por qué hay gente que se empeña en poner su energía en decir que esto no funciona porque hay gente que es así que le gusta discutir porque así sacan energía de tiro entonces una de esas personas ya la hemos bloqueado vale porque la persona que discute hay que decirle si tienes razón y pirarte como ya tenemos casa que es esta ya vivimos en esta casa vale pues nada si te ha gustado este vídeo dale like si te ha gustado este vídeo compártelo con tus colegas familiares enemigos o amigos que importa y nada nos vemos en el siguiente vídeo como decimos si tienes alguna pregunta la podéis hacer en los comentarios y nosotros nosotros yo estamos haciendo el ejercicio personalmente también vale así que nada eso es todo quedarte con la sensación de que ya tienes una casa y sería una nueva etapa de la vida como se vive en una casa ya siendo independiente no pues nada dale like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo eso sí ya dentro de la nueva casa hasta luego